Buenos días, comunidad ignaciana, padres, facultad y estudiantes. Yo soy Carlos Rivera. Yo soy Juan García. Y nada, les vamos a estar dando un segmentito presentado por el Club CSI News sobre las noticias notables de esta semana dentro y fuera del colegio. Juan, quería comenzar felicitando a un estudiante que se merece reconocimiento por su gran logro y este estudiante es Daniel Villafuerte, quien fue escogido para participar en las Olimpiadas de Matemáticas y representar a Puerto Rico en ellas. Yo pienso que eso es un gran logro y como ignaciano me enorgullo de saber que un estudiante de tal calibre es parte de nuestro colegio. También, Carlos, quisiera felicitar a la clase de 2022 que el viernes pasado recibió su medalla ignaciana. Un logro bien importante, en verdad, un logro que simboliza todo el esfuerzo que han puesto estos pasados años. Y no solamente lo que ha pasado los pasados años, sino el esfuerzo que van a tener que poner para poder graduarse de este gran colegio. Sí, definitivamente, Juan. Habiendo recibido mi medalla ignaciana hace ya dos años o año y medio, te puedo decir que eso definitivamente representa todo el trabajo duro y todo el esfuerzo y todo el sudor y todas las lágrimas que uno le mete a sus estudios en San Ignacio. Y no tan solo los estudios, sino para convertirse en una mejor persona que también es parte de la formación íntegra que promueve San Ignacio. O sea, que yo pienso que eso es un tremendo logro para los estudiantes de la clase de 2022. Y nada, yo pienso también que es tremenda motivación para ellos para seguir adelante y eventualmente poder llegar a adquirir su sortija, que también es el máximo exponente de los logros. O sea, ahí es que tú sabes que en realidad todo se desató y it's paying off. O sea, que yo pienso que nada, a la clase de 2022, además de unas felicidades, les digo, mira, sigan para adelante, que ya están llegando. Pero nada, ya salimos de las felicitaciones. O sea, que vamos a seguir. Sí, sí. ¿Escuchaste de lo ocurrido en la clase lectiva de letras, ritmo e imagen? Sí, sí, esa gran clase, en verdad. Gracias a Dios, el otro día tuvieron la oportunidad de que Silverio Pérez los visite y tengan una clase junto a él, que tocaron música, pudieron conversar con él, una persona que tiene tanta experiencia, pudieron aprender de todo lo que él le contó. Igual que es una oportunidad muy grande de aprender de alguien que ha logrado tanto y poder conversar con él solamente un ratito. Y nada más, quiero felicitar a la maestra que tanto orgullo y tanto corazón le puso a esa clase, que pudo conseguir que Silverio pueda venir y compartir con ellos solamente un ratito. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que hay que darle un aplauso a la maestra y felicitarla, porque le trajo a los estudiantes un gran exponente de lo que es la cultura puertorriqueña. Y no mucha gente puede tener esa experiencia, y menos a tan corta edad. O sea, que yo pienso que la maestra, en verdad, se merece un gran aplauso por eso y por brindarle esa experiencia a sus estudiantes. Que no es algo que uno tiene la oportunidad de hacer todos los días. Además de eso, también te quería preguntar si habías escuchado que Jorge Cuevas entrevistó a Eduardo Ferrer, el estudiante de noveno grado. Sí, sí, Jorge Cuevas, el estudiante de cuarto año. Tuvo una entrevista con Eduardo Ferrer sobre cómo es la vida de un atleta en el colegio, ya que no estamos allí y estamos pasando este tiempo tan difícil. Y cómo su día diario ha cambiado, cómo lo ha afectado de esta circunstancia difícil, y cómo él ha cambiado como una persona y quizás eso lo ha ayudado. Yo escuché en la entrevista que él habló un poquito de cómo él cambió sus hábitos de estudio y empezó a darle un poquito más de enfoque a lo que es la escuela y a las notas y a su futuro académico. No solamente el desempeño que él enseña en la cancha de baloncesto. No, totalmente. Yo también quería decir que, además de tan solo como atleta, es bueno escuchar de las experiencias de los estudiantes de nuestra comunidad ignaciana con este nuevo modelo de enseñanza, el modelo virtual. Tristemente no nos encontramos en el colegio ahora mismo por la situación de la pandemia de COVID-19, pero nada, son cosas que pasan. O sea que yo pienso que es bueno escuchar sobre los estudiantes de las distintas clases y ver cómo se están adaptando a esta nueva realidad que esperemos que sea temporary y que podamos volver al colegio pronto. Pero yo pienso que es bueno escuchar cómo ellos se están adaptando y cómo están manejando la situación porque así nos unimos más como comunidad realmente porque compartimos esa experiencia y nos podemos identificar con esa experiencia. Además de eso, también quería preguntarte ¿Viste el proyecto Supercool que hicieron en la clase de AP Environmental Science en la cual trataron de bring attention a los diferentes biomas del mundo? Sí, sí, eso estuvo interesante. Bueno, la profesora Laura Rosado, que es la que está dando la clase AP Environmental Science, tuvieron ese proyecto de que los estudiantes, ya que no estamos en el colegio, en las clases Zoom ponen de background un distinto bioma que les tocaba a ellos y al igual se visten como la ropa que necesitan para poder estar cómodos en ese bioma. Como vamos a decir, si estamos en el Ártico se tuvieron que poner un abriguito para protegerse de ese frío, al igual como si están en un desierto se pusieron gorro y ropa que se pueda respirar. Es un proyecto muy interesante y muy distinto que yo siento que es un proyecto necesario para poder traer un nivel de comodidad a la clase, un nivel de comunidad y no solamente un sentido de familia, de que todos ellos puedan aprender a la misma vez que disfrutar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que ese proyecto, además de ser un proyecto de pura educación, yo pienso también que es una manera de hacerlo parecido a las clases presenciales porque te obliga a básicamente interactuar con tus compañeros y impersonar a los distintos habitantes de estos biomas. O sea que nada, yo pienso que esto está súper cool. Además de eso, quería también mencionar que Puerto Rico vio un debate histórico la pasada semana, el gran debate del 2020, el primer debate de los candidatos a la gobernación puertorriqueño. Yo pienso que el debate estuvo muy interesante específicamente porque por primera vez en mucho tiempo los partidos no mayoritarios lucieron tan bien y se ganaron tanto la opinión pública, lo cual es algo que realmente no pasa mucho en nuestra isla. Además de eso, Juan, los deportes. Cuéntame, ¿qué es la que hay ahí esta semana? ¿Qué pasó en la NBA? Cuéntame. También, recientemente, como tú sabes, Carlos, ya que tantos estudiantes del colegio son muy fanáticos de tantos deportes, tal como la NBA y en NFL, la NBA empezó ya hace un mes y medio, si no me equivoco, y ya están en los playoffs. Hoy jugó LeBron contra Denver y Anthony Davis tuvo ese buzzer beater que estuvo espectacular para ganar, pero como tú sabes, Miami Heat, como siempre, están en qué ocho y dos en los playoffs ya, vienen por ahí y van a ganar el Eastern Conference y van a llegar a la final y van a ganarle a LeBron. Sí, la realidad es que los Miami Heat están jugando espectacular, a pesar de que, ¿verdad?, en el último juego los Celtics de Boston, pues, los dominaron, pero sí, definitivamente los Miami Heat están jugando excepcional, un baloncesto en equipo excepcional. Y nada, para la NFL, la NFL estuvo muy interesante esta semana, tristemente hubo muchas lesiones, lesiones notables como Nick Bosa, Defensive End de los 49ers, que se sospecha que es un tourney seal, Saquon Barkley, running back de los Giants, que se sospecha que es un tourney seal, Christian McCaffrey, un hamstring injury, y, pues, esos solo son pocos de los muchos que se lesionaron esta semana, que en realidad es muy triste, pero definitivamente fue una semana muy interesante para los deportes, pasaron muchas cosas, y quedan muchas por venir, como muy bien dijiste, estamos en los playoffs de NBA, o sea, lo que queda por ahí es, o sea, un espectáculo, ya mismo llegan las finales y eso lo cubrieron también aquí en el segmento. Nada, Juan, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Para añadir en otra cosa, para que se recuerden los estudiantes del colegio, que el 24 y el 25 de septiembre no vamos a tener clase, debido a que los maestros van a tener un día de desarrollo profesional, y no tendremos clase, que es una buena noticia para poder ir estudiando tempranito para esos exámenes, y echar para adelante en los trabajitos, y quizás cogerte un break, un día, nada más para estar relax, que ya es todo en la ingesta. Completamente de acuerdo, Juan. Es una manera muy distinta y media pesadita para estudiar, pero echamos para adelante siempre. Completamente de acuerdo. Bueno, pues nada, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de esto quería decir, pendientes mañana a las redes sociales del colegio, ya que va a estar saliendo la entrevista del estudiante Pablo Torres de un décimo grado al profesor Jorge Seba, que yo pienso que es algo que le deben dar una miradita, y nada, muchas gracias, y que tengan una buena semana, y nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.